En el uso de la palabra el diputado Eduardo Fernández. ¿Me escucha, Presidente? Lo escucho fuerte y claro. Gracias, Presidente. Bueno, estamos tratando un proyecto, como ya han dicho mis compañeros de bancada, que tiene dos objetivos fundamentales. Primero, que los recursos, los escasos recursos del Estado no vayan por el drenaje a esas guaridas fiscales. Y por el otro lado, hacer un paso en esta lucha contra la evasión fiscal, que como ha dicho la diputada Vallejo es un gran drama para la humanidad. Hay que decir que Argentina está discutiendo esto, pero este es un tema mundial. Y que ya en países de la Unión Europea hay disposiciones de este tipo con respecto que restrigen la asistencia del Estado a empresas registradas en paraísos fiscales. Ya hay normas en Francia, Polonia y Dinamarca. Y la propia Comisión Europea confirma que la regulación regional permite a los países bloquear los paquetes de ayuda en el contexto de la pandemia a empresas registradas en paraísos fiscales. El ministro de Finanzas danés, en una declaración, ha definido claramente el objetivo de esta medida. Dice, si invertimos miles de millones procedentes de los impuestos de los contribuyentes en salvar empresas y empleo, el dinero debe emplearse con ese propósito y no dárselo a un paraíso fiscal situado en el otro lado del mundo. También lo han reflejado editoriales como la del diario País que concluye que la asistencia del Estado a las empresas se vuelve un contexto oportuno para mayor transparencia empresarial y en las líneas con las directivas de la OCDE al respecto se propone que las empresas hagan públicos informes de los beneficios obtenidos en las distintas jurisdicciones para el caso de empresas transnacionales y en lo tributario. Por ello, también está siendo discutido en el marco de la Comisión Europea como una iniciativa de justicia sobre los recursos públicos y de responsabilidad fiscal y empresarial. El caso de Dinamarca está basado en el límite de ayuda a las empresas radicadas en paraísos fiscales pero también a aquellas que repartan dividendos o que recompren acciones este año o el próximo no podrán acceder a las ayudas estatales. La Unión Europea en esa lucha por la erradicación fiscal está tomando medidas que consisten entre otras habilita a los Estados miembros grabar bienes expatriados a países con menor presión fiscal en los que las empresas desarrollen efectivamente actividades también limita la cantidad de intereses netos que una empresa pueda deducir de sus ingresos imponibles sobre la base de una proporción fija de sus ganancias esto desalienta para que las empresas tributen en su lugar de origen se recomienda también en la Comunidad Económica Europea la limitación de beneficios fiscales respecto de las rentas que provengan de una distribución de dividendos o ganancias de capital provenientes de participadas en filiales o establecimientos permanentes situados en países de baja tributación. Como se ha dicho, la situación mundial de la evasión causa serio perjuicio a la política de los Estados pero en Latinoamérica las Naciones Unidas ha establecido que los países latinoamericanos casi el 50% menos se recauda de lo previsto esto implica porcentajes del 0,7 al 5,3 de los productos brutos internos de nuestros países. En contextos como el que atravesamos el gasto público sin duda no alcanza a cubrir las necesidades sanitarias, sociales, productivas desprendidas de la emergencia. Solamente en el año 2018, según la CEPAL la región perdió 325.000 millones de dólares a causa de la evasión fiscal. Estamos hablando de un 6,1 del Producto Bruto Interno del sector. en esa evasión fiscal y fuga de capitales radica en gran medida la deficiencia de los Estados para hacerse cargo de las medidas que de él esperan los pueblos de estos países. Por último, presidente, nuestro gobierno establecido como meta fija la producción nacional y el desarrollo sostenible y como variable del crecimiento económico de nuestro país tiene como imprescindible contrapartida la toma de medidas destinadas a radicar la evasión fiscal y la fuga de capitales. Son una variable fundamental de la defensa de la producción nacional, del trabajo, del crecimiento de pequeñas y medianas empresas que apuestan al país y a movilizar al sector productivo. Es por eso que recomiendo a mis pares aprobar este proyecto que está en el marco de una recuperación de ejes como es la producción y el trabajo para poner a la Argentina nuevamente de pie. Gracias, presidente. Gracias, diputado.